Acá nos enganchamos justo de casualidad, estábamos controlando un poquito la sobra, viendo cómo van los preparativos, mañana se termina la colonia de vacaciones, llega su fin, gracias a Dios, una colonia exitosísima, los chicos terminaron realmente muy, muy contentos y mañana viernes los invito, invito a la audiencia a que vengan a ver, se les van a tener unos premios, va a dar un show de magia y un par de sorpresitas más para concluir esta colonia que realmente fue un orgullo para nosotros como gestión y que venimos creciendo año a año, venimos creciendo con la colonia que hoy, gracias a Dios, gracias a AETE, a Matías, al enorme equipo de trabajo, de deporte, han logrado tener, calculo yo, que una colonia como nunca en Paso de los Libres se tuvo. Entonces estamos muy orgullosos por eso y bueno, mañana termina, último día, invitamos a toda la población que se acerque a mirar, a ver, los chicos van preparados, una serie de cositas, de sorpresas para sus padres y demás, así que muy contento con eso. El camping, bueno, para que más o menos que se entienda, el parque de turismo nunca tuvo, por decirte, agua corriente potable. Eso era un problema en el cual por muchos años se traía mediante camiones aguas al parque de turismo y ahí funcionaban los baños. Gracias a un acuerdo que hemos llegado con la empresa Agua de Corrientes, hemos podido traer el agua potable y hoy funciona, hoy todo este previo hermoso con agua potable 100%. Eso nos permitió empezar a soñar y a anexar cosas, además del parque acuático que veníamos preparando, decíamos, ¿cómo Libre nunca tuvo un camping? Y bueno, ya era más cerca al objetivo. Entonces, bueno, se hicieron todas las instalaciones necesarias, parrillas, se acondicionaron los baños con agua fría, agua caliente. Al tener agua justamente se pudo mejorar lo que sería la parte sanitaria del parque y se pudo cerrar el parque en su totalidad. Todo el parque hoy se encuentra cerrado al público y el único lugar de acceso para entrar al parque de turismo es por el frente, en la cual tiene un determinado horario, se abre a las 8 de la mañana y a las 20 horas se cierra el parque de turismo para que justamente, en caso de que hayan alojado gente en el camping, puedan contar con la seguridad necesaria. Tengo que resaltarte que hoy el parque cumple las 24 horas del día, tiene seguridad privada completa y además tenemos un sistema, es el sistema de alarma vecinal, lo tenemos instalado aquí. Entonces, quienes quieran quedarse en el parque de turismo a dormir una noche, en carpa, motorjón, cualquier metodología que traigan, se les da el aplicativo, pueden activar en caso de que se sientan algún proceso de inseguridad o se tengan alguna sensación, puedan activar también la alarma vecinal. Entonces, estamos muy contentos también con eso. Recordemos que muchas veces el problema que teníamos aquí era la inseguridad. Hoy, gracias a Dios, hemos combatido eso. Un apoyo también, debo decirlo, la policía viene, entra. Se ha hecho un trabajo muy, muy importante y realmente también le pudimos incorporar lo que sería el camping municipal. Quienes vengan con carpas, se entrarán en sus carpas y tienen baño. Baño, tienen parrillas, tienen la seguridad claramente y después, más adelante, la idea es incorporarle Wi-Fi y también son otras cositas que las tenemos en carpeta, pero como estamos en un proceso de organizar la parte de recurso humano con los lugares establecidos. Entonces, eso sería en principio lo elemental. Estamos en construcción de un pozo ciego para quienes vengan en Motorhome puedan hacer también el desecho de sus servicios de cloaca que tienen estos sistemas. Entonces, también es muy importante porque eso funciona. Bueno, imaginate vos que hoy el mayor problema que tienen es cómo desinfectar o desagotar este tipo de vehículos que los vemos continuamente en Plaza Independencia, se instalan y la pregunta siempre es lo mismo. ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos cargar agua? ¿Podemos cargar energía? Además, bueno, hoy van a tener dentro del parque turismo todos esos servicios para que lo puedan llevar adelante y, como decimos siempre, con seguridad a las 24 horas. El sistema de pileta está regulado, gracias a Dios, lo pudimos poner dentro de la tarifaria del año pasado y estamos habilitados para apertura al público. El tema es que si vos ahora podés pegar una mirada, estamos en un proceso, bueno, el baño está terminado, tenemos tres piletas terminadas en forma perfecta, nos falta terminar pasillos, nos falta terminar duchas y otras cositas que no lo podemos habilitar al público como quisiéramos. Teníamos previsto llegarlo, pero por una cuestión de tiempo no se llegó con la obra en hacer esos pequeños detalles, pero calculamos que en un mes más vamos a poder abrirlo al público. Tenemos las instalaciones, lo que sería la parte de oficina administrativa, tenemos tres piletas funcionando, baños funcionando, todo funciona. Pero hay cosas que si uno quiere, quiere activarlo como un parque realmente para que crezca y que se queden con una buena impresión o una buena imagen quienes visitan nuestro centro de pileta, queremos tenerlo a punto y habilitarlo. Cuando lo habilitemos al público lo queremos habilitar 100%. Falta parte de cartelería donde se indican las profundidades de las piletas, el tamaño de los niños. Entonces, son cositas que faltan y que, bueno, por una cuestión de tiempo no nos estamos pudiendo llegar. En este momento, vos ves, estamos instalando las pérgolas, todo lo que sea el sistema de sombrillas, para que la gente pueda venir y pasar realmente un día entero dentro de las piletas. Así que apuntamos que en unos días más, 30, 40 días, vamos a estar con el parque terminado.